Pazteca 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 Que llegaron bailando cha cha cha, rico ya, rico ya, rico ya Y así bailan en Cuba cha cha cha, los cubanos llegaron ya Que llegaron bailando cha cha cha, rico ya, rico ya, rico ya Así bailan en Cuba, cha-cha-cha Los cubanos llegaron ya Y llegaron bailando, cha-cha-cha Ricocha, ricocha, ricocha Así bailan en Cuba, cha-cha-cha Los cubanos llegaron ya Y llegaron bailando, cha-cha-cha Recocha, Recocha, Recocha Si baila mi curva, cha 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 Si baila mi curva, cha 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 Si baila mi curva, cha 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 A mi muñeca me gusta bailar Que baila mi curva y lo tiene muy guay Que baila cha 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 Si baila mi curva, cha 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 Del ritmo, del ritmo, del monte será Mi curva y lo detenido se llama cha 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 Mi muñeca me baila cha 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 Reco mis pasitas y baila cha cha cha